Bueno, vamos a partir de las últimas clases de este taller que hemos realizado sobre pensamiento crítico. Terminamos con Jorge Arrate, que es uno de esos casos extraños donde encontramos un político oficio con el cual también se puede hablar de libros, con el que también se puede hablar de teoría. Y hemos querido traerlo acá también en esa dimensión de político que conoce como los artes del oficio pero también que es una persona que nos puede acompañar en un proceso de reflexión teórica más sustentivo. Jorge Arrate es el ministro de Salvador Allende, fue ministro también de los gobiernos de la concertación, estuvo en el proceso de unificación del Partido Socialista, fue uno de los promotores del proceso de la renovación socialista y posteriormente fue uno de los críticos, digamos, de lo que él denomina como la post-renovación o unista renovación que se da en los años 90-2000 en relación con esa corriente de pensamiento. Fue candidato a la presidencia por el Juntos Podemos Más, es escritor, tiene libros de ensayos sobre política, novelas y ha ejercido las acciones universitarias en distintas universidades que entiendo que en Chile y en Argentina. Sí, y cuentos también. Y cuentos. Bueno, eso, no sé si se me va algo, pero lo tenemos que dejar con Jorge Arrate para terminar esta sesión y que podamos tener un debate de altura y muy agradecido de contar con su presencia. Muchas gracias por la invitación. En realidad, el título de la conversación de hoy día, yo creo que tiene dos elementos centrales. Uno es la izquierda, el otro es la renovación. ¿Cómo la izquierda y la renovación se vinculan en el curso histórico del socialismo chileno? Bueno, yo quiero hacer lo siguiente. Quisiera primero hacer un repaso histórico del surgimiento de lo que podemos llamar la izquierda en Chile o las ideas socialistas o las organizaciones socialistas en Chile. Por una razón fundamental. Yo no soy historiador, no pretendo serlo. Sin embargo, desde muy temprano en mi vida, la historia me ha provocado una gran curiosidad, una ansia de saber. Pero, por alguna razón, crecí, probablemente por los libros de mi padre, no lo sé, pero crecí con la idea que uno no puede saber quién es si no sabe cuál es su historia. La historia es parte de la propia identidad de un individuo o de una organización o de una nación. Bueno, entonces, quiero partir por la historia que yo llamé en un libro que escribí junto con mi amigo Eduardo Rojas, que había sido vicepresidente de la Comunidad en la época de la Unidad Popular. Escribimos un libro hace 15 años, ya 14 años, que se llama Memoria de la izquierda de Chile. Es un libro que algunos de ustedes conocen que está en dos tomos y que está agotado y que nadie lo ha querido reimprimir. Yo tampoco he pedido que lo reimprima, pero de repente ha habido algunos intentos porque el libro no está. Tiene el problema que fue escrito hace 15 años y que en los últimos 15 años hay una serie de investigaciones históricas que no están incorporadas en el libro. El libro es una especie... armamos una especie de codo en que sobre la base de fuentes existentes. Nosotros no trabajamos en ese libro como fuentes primarias. Esto es una historia, esto es una recopilación, esto es una memoria que armamos. Pero me tiene el mérito que trata de presentar este acá, punto más polémico, conflictivo, un conjunto de opiniones, no una sola. Porque la izquierda, en su historia en Chile, ha sido eso, la existencia de una diversidad que englobamos en este concepto, diversidad que a veces ha tenido choques fortísimos en su interior y otras veces ha logrado convencerse que es muy potente. Entonces voy a hacer un recurso a la memoria para saber un poco quiénes somos. Y mi idea es llegar hasta el año 70, no entrar hoy día al debate o a la discusión, a menos que ustedes quieran posteriormente sobre algunos puntos, de la unidad popular, hacer un paso muy rápido y lo mismo sobre la post-dictadura, salvo para los efectos del nivel del tema de la renovación que es el que voy a tomar al final. Pero una vez que sepamos dónde ubicar esto que se llamó renovación, y una vez que tengamos claro que renovación hay siempre, que en la historia del socialismo chileno, por ejemplo, creo que va a ser el hilo conductor de lo que quiero decir, siempre hubo instantes de renovación, y hubo otros de retroceso, y hubo otros de diversificación. No es una historia lineal. Ahora, este proceso que vivimos a partir del golpe militar, que comenzó a manifestarse, a expresarse, diría, a fines de los años 70, este proceso fue bautizado como tal como renovación, aunque la denominación original que yo proponía, y que está en el título de mi primer libro publicado a comienzos de los años 80, mientras estaba en el exilio, se llama El socialismo chileno, renovación y rescate. Yo siempre he sostenido que la renovación no era un proceso que surgía de la nada, sino que era un proceso que a lo que apuntaba era a rescatar elementos que ya estaban en la identidad del socialismo chileno y que se habían ido apagando, y que esos elementos debían ser enriquecidos con nuevos conceptos, con nuevas experiencias, con nuevas vivencias, porque desde que se había fundado el Partido Socialista, o desde que el programa 1947 había sido elaborado, había habido muchos cambios, y esos cambios había que recogerlos. Eso desató una pugna interna en el socialismo chileno muy fuerte, y la división más larga de su historia que duró 10 años. ¿Dónde está, diría yo, es tan arbitrario esto, la chispa de la izquierda en Chile, del socialismo en Chile? Bueno, uno no lo sabe. Si me preguntaron hoy día, yo diría, bueno, y me iría al año 1829 a leer la Constitución de Mora, por la polémica entre Andrés Bello, que era un conservador, y Mora, que era un español, liberal, en 1829, y que dicen algunos que elaboró la Constitución, que estuvo un breve, una duración muy breve, de 1829, y que es la Constitución más libertaria, más liberal, más democrática que ha habido en Chile. Yo no he tenido el tiempo, y me ha faltado quizá la curiosidad, como para releerla, alguna vez debe haber leído partes, pero releer este texto de Mora, que fue derrotado en esta pugna, por medio, y derrotado básicamente por la oligarquía chilena, que ya se estaba constituyendo, y que comenzaba a gobernar Chile, como el Club de Guasos, digamos, eso es lo que era la élite chilena de la época, un país que llegaba, iba desde Copiapó, hasta el Vío Vío, y que tenía sus gran fuerzas, centrada en los propietarios avirícolas, de toda esa zona, la oligarquía terrateniente. Bueno, pero quizá el recurso a Mora es un poco exagerado, Mora fue aplastado posteriormente por Portales, y surgió entonces, se impuso la versión opuesta de la constitución del 33, presidencialista, con un Estado respetado y respetable, como decía Portales, con su gran perspectiva autoritaria. Entonces, en este libro que escribimos, situamos arbitrariamente el origen de estas ideas en la sociedad de la igualdad, en alrededor de 1849, en 1850, cuando se crea aquí en Santiago la sociedad de la igualdad, que es una organización de jóvenes intelectuales y artesanos. La clase obrera no existía, en aquella época la que existía era muy poca, y artesanos tampoco eran demasiado. Entonces, Francisco Bilbao y Santiago Arcos, que fueron los principales representantes de la sociedad de la igualdad, buscaban desesperadamente algún artesano, algún sastre, algún zapatero, que pudiera incorporar a la sociedad de la igualdad, y efectivamente, así lo hicieron. Bilbao y Arcos eran hijos de familia de origen burgués, pero Bilbao pertenecía a una familia liberal de nuestra nación. Su padre y su hermano fueron generales, por lo tanto, perseguidos, exiliados, fueron exiliados en Perú, y lucharon siempre en el lugar donde estuvieron, lucharon por esas ideas. Arcos, en cambio, era hijo de un gran burgués, era dueño de un banco, el señor Arcos, y se trasladó a Francia, y trasladó su banco a Francia. Su hijo se fue con él, un grupo de jóvenes de aquella época se fue a Europa. Menciono algunos que se me vienen a la mente, fuera de Bilbao y de Arcos, Manuel Antonio Mata, Pedro León Gallo, son los dos fueron fundadores del Partido Radical en Chile, Pedro Pablo Muñoz, ya me voy a referir a Pedro Pablo Muñoz que es muy poco conocido, y otros, se fueron a los Blaz Gana, los Blaz Gana, entre ellos el gran novelista de Simonónico que escribió Martín Rivas y otras novelas clásicas chilenas, se fueron a Europa, estamos hablando de la segunda mitad de los 40 del siglo XIX, en 1846, 47, 48, 49, y en ese momento se producía en Francia particularmente la emergencia de un pensamiento muy fuerte, de pensamiento socialista premascista, de pensamiento socialista utópico, a pesar que el manifiesto había salido ya en el 44, me parece, el manifiesto comunista ya había aparecido, pero eran los socialistas utópicos todavía los que estaban en la cartelera, y Bilbao, Arcos y los otros asistieron a cursos y a clases con la MENÉ y distintos socialistas utópicos franceses, algunos con ideas cristianas, y fueron absorbiendo ese proceso. Entre ellos, aunque uno está comprobado que así fuera, llegó en aquel tiempo, se instaló en París y comenzó a difundir su doctrina, el famoso Proudhon. Proudhon, contra quien Marx posteriormente escribiría una especie de panfleto que es uno de los padres del anarquismo y que es famoso porque dijo una frase que si la oyó Bilbao, Arcos o alguno de nosotros les debe haber quedado grabada, la propiedad es un robo. Bilbao y Arcos decidieron en un momento cuando hubo la... Ustedes saben que en 1848 se produce en Francia la primera votación por voto universal, universal masculino, también una mujer, pero todos los hombres sí tienen derecho a voto, en 1848 se pasa a ser lo que se llamaba voto universal, primera vez y pierde la... la izquierda, llamemos, pierde, gana la derecha, ¿no? en esa votación, el voto universal no favorece a la... se desatan en Francia una serie de acontecimientos y de guerras civiles, de confrontaciones y posteriormente van a conducir a la reconstitución del... de la monarquía, del imperio. Estos muchachos vuelven a decir... En el caso de Arcos específicamente su padre le pide que se quede en París y que se haga cargo del banco y Arcos le dice al papá dame la plata del viaje y yo no quiero saber nada con el banco, perderé nada que ver el banco y me voy a decir... Y se volvió a Chile, se encontró el camino curiosamente con Domingo Fortino Sarmiento que era este intelectual argentino que había contratado al gobierno chileno para que viniera a hacer estudios sobre educación y lo había mandado a Europa y a Estados Unidos a visitar escuelas, universidades a saber cómo funcionaba la educación y en el diario del viaje de Sarmiento está registrado quien se hace muy amigo de este joven que tenía mucho dinero hace todo el viaje a través de América Latina desde Filadelfia parte por tierra parte por el barco y llega justo el barco a Valparaíso Bueno, Arcos y Bilbao son los grandes impulsores de la sociedad de la igualdad Hay otros personajes más bien como curiosidad como José Zapiola Zapiola yo creo que era mayor Zapiola es famoso no recono estoy seguro no recuerdo bien si escribió la letra de la canción de Yungay o de la canción nacional o la música no recuerdo pero estaba vinculado a uno de los grandes himnos y una chilena La sociedad de la igualdad duró como un par de años y levantó esta idea poderosa subversiva totalmente subversiva en Chile que llevaba en su nombre la igualdad ¿quién podría ser? imagínense usted mitad de 19 hablar de igualdad en Chile si hoy día hablar de igualdad en Chile resulta ser una cosa utópica una cosa de otro mundo ¿cómo habrá sido a mediados del siglo XIX? ellos organizan curiosidad también la primera marcha que registra la historia popular desfilan por la Alameda y juntan un par de cientos de 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 filantes y para para encabezar la marcha se visten como girontinos que era una de los de los de la fancada llamémosla en los estados generales francés entonces ellos están vestidos de girontino pero ocurre un acontecimiento muy lamentable porque se cae de una carreta se caen sacos de nueces la carreta llevaba nueces los los sacos se caen se rompen se vuelven y la mayor parte de la marcha corren a recoger a recoger las nueces y partir con las nueces bueno Bilbao y Alcos tienen obra escribieron los dos y una obra bien interesante para mí particularmente en el caso de Alcos Alcos era más contuvo que Bilbao los dos tenían una característica que pudo ser muy importante en la historia de la izquierda y del socialismo en Chile los dos levantaban con mucha fuerza la bandera americanista la bandera internacionalista me parece que una de las obras de la última obra de Bilbao se llama Evangelio no recuerdo bien pero es una obra que está dedicada a este tema hay una biografía que les recomiendo que es interesante no sé si estará si no se encuentra en la librería de viejo de un señor San Huesa que no conozco que se llama Arcos Talavera y comunista millonario Talavera y comunista Arcos tiene planteamientos que realmente lo hacen merecedor de este calificativo y al mismo tiempo efectivamente era millonario y también era Talavera o sea el tipo se dedicaba a carretear abundantemente estos dos se habían involucrado en el año 1851 en una guerra civil en Chile ha habido varias guerras civiles pero la única que se menciona porque sería imposible ocultarla generalmente es la de 1891 pero antes de eso hay varios enfrentamientos y dos muy importantes son el de 1851 y el de 1859 1851 y 1859 ¿por qué 1851? porque tiene que ver con la lucha de estos sectores progresistas de izquierda liberales contra el conservadurismo representado por el presidente de Tremont entonces en el año 51 se producen levantamientos en el norte en Concepción en Santiago a los que se pliega la sociedad de la igualdad es a Llaná son perseguidos del que huir en la Serena por ejemplo se constituye ocurre un hecho que yo conozco muy poco pero que tengo una gran curiosidad por buscar materiales porque es muy es muy romántico digamos estos levantamientos hacen que en la Serena un conjunto de personas uno de ellos Pedro Pablo Muñoz que era un serenense que había estado en Francia con este mismo grupo se toman la ciudad asumen el mando de la ciudad y constituye una cosa que se llama la República de los Libres también ignorada en general en nuestra historia pero la República de los Libres fue parte de la guerra civil que en el año 51 iniciaron los federalistas de Copiapó donde estaba Mata Gallo Gallo montó un ejército porque era de una familia minera muy rica explotaban la plata y con ese ejército fue derrotado y posteriormente ocho años después nuevamente se produjo el levantamiento y nuevamente se enfrentaron las fuerzas gubernamentales conservadoras contra estas fuerzas distintas desde el norte hasta el sur del país porque Copiapó Concepción es lo que era Chile en ese momento en sus fronteras esta es la la rebeldía expresada por primera vez en una forma muy sangrienta y dura por las regiones frente al centralismo que favorecía el conservadurismo de la libertad y el terrateniente chileno que manejaba quería manejar el país desde Santiago mientras desde las regiones Concepción Copiapó llegaba un grito de más autonomía una una postura más federal no se olviden ustedes que en Argentina lo que se había ido constituyendo muy trabajosamente con muchas dificultades por un grande espelote en el siglo XIX era un estado federal hasta hoy con provincias que tienen autonomía aquí cada vez que se se deseece la palabra autonomía ustedes han visto en la televisión los últimos días hay pelos que se paran y gente que se asusta por autonomía porque están pensando en qué va a pasar con la dragucanía y con el pueblo mapuche entonces estas guerras civiles lo que expresan es esta ansia de las regiones de mayor capacidad de hacer las cosas por sí mismos de mayor autonomía y son en realidad un antecedente de la discusión que tiene ahora la nueva mayoría que se da cuenta que si hace elecciones de gobernadores va a tener problemas que como van divididos van a perder entonces bueno se pusieron de acuerdo para por lo menos llevar un solo gobernador candidato a gobernador en las distintas regiones si es que se aprueba el proyecto que está tratando de dejar para más adelante y si se llega a probar vamos a tener una serie interesante que es la negociación de los candidatos a gobernador entre los partidos de la nueva mayoría bueno Bilbao y Arco se van exiliados es curioso terminan en Argentina en bandos opuestos en Argentina se produce el enfrentamiento entre Mitre un liberal y Fulquini un militar nacionalista centralista bonaerense es la disputa de Buenos Aires que era el gran poder y la provincia y Arco es jefe de una de una división de artillería del ejército de Mitre y Bilbao escribe para Turquí los restos de Bilbao fueron repatriados hace algunos años hasta esta hora en Chile y los repatrió el partido radical porque Bilbao en sus últimos años se incorporó a la mazonería en Argentina y por esa razón el partido radical lo reivindicó con más fuerza y lo lo trajo a Chile en el juicio una suerte de omisión de la participación socialista creo yo y comunista también bueno y Arco murió Arco fue diputado en las cortes españolas y murió en París murió en París bueno estos dos grandes personajes son los padres de lo que vino después y en su historia como hemos visto están emergiendo los temas de la igualdad están emergiendo los temas de la administración regional del regionalismo son figuras muy interesantes en la segunda mitad del siglo XIX sus herederos fueron algunos sectores liberales como era el caso de grandes intelectuales como la Starria Valentín Letellier un radical fue el primero que partió formalmente en los grandes partidos la idea socialista él era se llamaba a sí mismo un socialista de Estado que era una forma soft de socialismo pero tuvo una gran disputa en la convención de 1906 del partido radical con Enrique Maquibes que era el liberal más manchesteriano más liberal a carta cabal y triunfó para las pieles de viejo ahí están las raíces de un partido radical que progresivamente en el siglo XX va a llegar en los años 70 va a llegar a la unidad popular y se va a ser parte de la intención socialista ahí está porque el radicalismo encontró no sólo en el liberalismo en el lance de libertad de los gallos y los mata sino ya concretamente en la expresión de Valentín Letellier una forma una idea de socialismo pero paralelamente a los liberales comienzan a surgir en la segunda mitad del siglo XIX el partido democrático de Malaquías Concha en el que milita en sus inicios Luis Emilio Recavarra que es un partido de artesanos de clase media popular con algunas relaciones con el anarquismo que está comenzando a surgir también con mucha potencia y con mucha fuerza y esos partidos son acompañados por un desarrollo muy importante de lo que llamaríamos hoy día el movimiento social o las organizaciones sociales estamos hablando del mutualismo primer germen del movimiento sindical mutualismo que lo que hace es decir miren los trabajadores tienen que juntarse tienen que colaborar entre ellos el mutualismo nos llama a disputar con el empleador con el patrón con la empresa el mutualismo llama a juntarnos y protegernos entre entre nosotros y tiene un desarrollo muy interesante las sociedades mutualistas son muy interesantes y algunas todavía debe haber locales existen en el Santiago Viejo hay uno o dos locales que son de viejas sociedades mutualistas ustedes habrán visto fotos maravillosas unos señores con ternos y con corbatas sentados alrededor de una mesa segunda fila y unos estandartes llenos de que son las sociedades mutualistas pero las sociedades mutualistas van radicalizando el movimiento social se va radicalizando y surgen las llamadas sindicatos y las llamadas sociedades de resistencia las sociedades de resistencia básicamente son expresiones del movimiento de arquitecto que adquiere en esta primera etapa a fines del siglo XIX comienzos del siglo XX una fuerza muy grande como gran acontecimiento de esta época esto es lo que ocurre y que ustedes lo conocen en Santa María de Iquique en Santa María de Iquique por lo menos por lo que yo he leído hay un libro un juicio excelente sobre Santa María de Iquique que lleva muchos años ya el libro escrito hace no sé 30 años Eduardo de Vez es un un historiador que se llaman los que van a morir te saludan y es un trabajo de fuentes primarias muy muy interesante y es muy interesante de leer allí uno encuentra por ejemplo nuevamente la manifestación la expresión de un sentimiento latinoamericano el avance de los trabajadores desde las oficinas alibieras en el norte hacia Iquique en distintos medios a pie en burro en tren y hay un maravilloso viaje en tren que relata un cronista de la época o periodista de la época donde avanza este tren en el desierto camino Iquique repleto de gente y las banderas que lleva el tren son banderas chilenas bolivianas peruanas argentinas porque la gente que luchó en la salitrera y que luchó en Santa María y que cayó en Santa María de Iquique eran de toda esta nacionalidad y luchaban juntos por mejores condiciones mejores condiciones que la obra ya a fines del 19 comienzos del 20 yo diría que en 1899 o 1900 surge en Chile una primera organización que se llama Partido Social y hay nombres que comienzan a surgir yo me he olvidado ya porque hace mucho tiempo que no bueno hace 15 años que escribimos eso que les hablé José Rigorio Olivares y otros que fueron dirigentes de organizaciones socialistas la Unión Fraternal Socialista el Partido Socialista el Partido Socialista de Magallanes ah ahí gran misterio histórico porque el Partido Socialista surge en Magallanes donde ni hoy día se puede llegar prácticamente por territorio chileno y en aquel entonces surge un partido bueno dicen que cuando Blaise Gana fue uno de los Blaise Gana fue cónsul de Chile en París en los años 70 del siglo XIX se produjo el gran levantamiento histórico que conocemos como la Comuna de París 1871 se levanta el pueblo de París los marginales de París los pobres de París y se toman París así como en la Serena era la República de los Libres acá pero ocurre en París una ciudad bastante más grande dura más tiempo que en enfrentamientos militares y finalmente son barrios y derrotados por las tropas francesas y cruciales y cruciales entre los alemanes a liquidar a los comuneros a los comuneros de París Marx sigue estos acontecimientos y en uno de sus libros me parece que es la tierra civil en Francia dice queréis saber lo que es la dictadura del proletariado ahí la tenéis la Comuna de París bueno el este de los comuneros de París huyen y hay un grupo que Blesgana trae vía Uruguay entonces llegan a Uruguay y varias decenas de ellos Blesgana los convence que se vayan a colonizar el extremo sur de Chile entonces hay comuneros de París que llegan a Magallanes en el último cuarto del siglo del siglo XIX ya se ha producido ha comenzado a producir migración importante desde Europa a América Latina particularmente a Argentina ustedes saben que a comienzos del siglo XX en Buenos Aires había más extranjeros que criollos y algunos pasan es más difícil entrar acá porque entre los Errazulis los Zundurraga los Montes toda esta gente no le gusta que vengan estos extranjeros que están en mala costumbre son más liberales en su sexualidad y son revoltosos y rebeldes y criminales seguramente bueno entonces a Chile llega poco pero llega y a Magallanes por la vía del sur argentino del río gallego también llega entonces Magallanes hay como un surgimiento autónomo por otra vía aquí hay una discusión en la historia del momento obrero chileno bien interesante porque el que hegemonizó la interpretación de la historia del momento obrero en un determinado momento fue un gran historiador comunista que se llamaba Hernando de la niña y escuché y yo alcancé a conocer les digo alcancé a conocer porque les quiero advertir lo siguiente una vez hace años atrás con muchachos secundarios yo di una charla sobre estos temas de repente uno levantó la mano y me dijo señor ¿cómo era? dice Emilio Recavarra no perdón yo nací después que me lo iba a hacer de la presidenta de Chile yo no conocía el Emilio Recavarra si ustedes me preguntan ¿qué es el Emilio Recavarra? no sé el Emilio bueno el hecho es que se produce a fines de y se produce en Magallanes una emergencia de una fuerza socialista que se agrupa en la Federación Obrera de Chile la FOCH y hay acontecimientos muy duros es una lucha social de clase muy ápera la que se produce en Magallanes en 1918 19, 19, 20 son los acontecimientos terribles acontecimientos Santa María había sido terrible no me voy a entender en eso porque ustedes lo conocen pero en Magallanes en los años en los años 20 se quema la sede del Partido Socialista Magallanes de la FOCH se mata gente lo mismo ocurre en la matanza en frigorífico Boris en al llegar a Puerto Natales yo bueno recuerdo esto con mucho con mucho cariño además porque cuando se unificó el Partido Socialista en el año 89, 90 yo fui como presidente del Partido Socialista a Puerto Natales un día domingo después de almuerzo y me avisaron que me iban a esperar en Puerto Boris donde está el frigorífico Boris y era el día del aniversario de la matanza de los trabajadores del frigorífico Boris y ahí había esperándome como una caravana de 20 autos con banderas y entramos a Puerto Natales como a las 3 de y media de la tarde con la caravana de autos tocando la bocina con banderas chilenas y del Partido Socialista y empezó a asomarse gente a la ventana todos aplaudiendo porque la tradición socialista en esa zona es o era no lo sé una tradición potentísima fuertísima Puerto Natales estuvo de fiesta se abrieron las casas de Puerto Natales saludando ese aniversario y al Partido Socialista el hecho es que cuando se fundó el Partido Socialista del año 1933 había ya un Partido Socialista en Punta Arenas y este Partido Socialista se hizo parte del nuevo partido dirigía este partido en esa fecha un español chilenizado ya por los años que había llegado muy joven que se llamaba Luis de Quiena 1913 bueno cincuenta y tantos años después cuando yo fui esa vez pasé por Punta Arenas el secretario regional del Partido Socialista era don Luis de Quiena tenía en vez de tres veintitantos años tenía el chén pero mantenía en alto la bandera don Luis que poco tiempo después falleció entonces ¿cuál era la polémica que yo mencionaba? aquí Hernán Ramírez Nicolchea sostuvo que el movimiento obrero chileno había sido fundado en el Salitre en el norte efectivamente este personaje extraordinario maravilloso que es Rubén Luis Cabarro había recorrido una por una las oficinas en el norte y había fundado en cada oficina en que iba fíjense ustedes él fundaba el partido ya en el año 12 formó el Partido Uriero Socialista en 1912 una organización del partido un sindicato un periódico por eso que está lleno se lo dan a la Biblioteca Nacional de periódicos de las vacinas alitreras del norte que son periódicos obreros no salían todos los días pero producían este periódico maravillosamente y lo hacían circular y además creaba lo que se llama se llamaba en esa época una filarmónica la filarmónica era un centro de la recabar en este sentido yo digo un gramsciano avant la letra porque para él la política era también la lucha por la cultura y en esta filarmónica no eran programista oquietas podía haber gente que tocaba la música pero eran grupos de teatro eran bailes eran reuniones los días domingos para que la clase obrera de la oficina tuviera un relajo una entretención sin alcohol porque recabar porque recabar tenía ese efecto terrible y era completamente contrario era abstenio entonces no permitía aconsejaba que en estas reuniones no se bebiera alcohol él tenía la gracia también y era feminista ahora que el feminismo ha cerrado viento de cola particularmente entre los más jóvenes es muy impresionante porque recabar en los periódicos que él hacía siempre había un texto sobre los derechos de las mujeres algunos firmaban por mujeres reales otros los recabar y les ponía un nombre de mujer pero siempre estaba él en ese fíjense que se produce en aquellos años no recuerdo exactamente cuándo una visita a Chile de una famosa feminista española que se llamaba Belén de Zárraga Belén de Zárraga que era famosa en el mundo entero porque era una mujer feminista radical viene a Chile y la recorre el país dando chalas etcétera Belén de Zárraga Belén de Zárraga Belén de Zárraga y está el telegrama ella recibe muchas cartas telegramas invitaciones telegrama que dice señorita Belén de Zárraga esperamos que usted pueda visitarnos en la fecha quizás de su conveniencia en Iquique dice Miguel Recabar Recabar invita a Belén de Zárraga a ir a dar una charla sobre FEMI bueno efectivamente ese es un gran polo donde crece y se desarrolla el movimiento obrero y Recabar es en juicio uno de los personajes más espectaculares de la historia del movimiento popular chileno hay que imaginarse si nosotros pensamos a veces que las condiciones que tenemos hoy día para poder luchar por más igualdad por más libertad para poder mantener viva la idea de una sociedad distinta más justa socialista si este momento es un momento muy duro con los truntos y con el neoliberalismo exatado y con la derecha dueña en Chile del poder económico concentrado y con vetos en el poder político en fin como era la época yo siempre me digo como es la época de la cabana eso sí que era duro eso sí que era duro ahí donde había la regresión donde estaba la amenaza de la afición donde había que exiliarse como se tuvo que exiliar Recabar a quien no dejaron curar cuando fue electo diputado no le permitieron jurar no recuerdo el episodio porque hay varios creo que porque no quiso jurar por Dios en fin esta gran figura sin duda merecía en este considerado el padre del movimiento obrero pero y esta es la polémica el movimiento obrero también se desarrolló en paralelo a el norte de Chile se desarrolló en el centro y en el extremo sur en Magallanes puede que Magallanes tenga un carácter más anecdótico o menor yo no lo creo porque es un hecho muy importante pero todo lo que ocurrió en la parte central de Chile no puede ser dejado hay un libro de un norteamericano que se nos dice el dechazo que está traducido que se llama no recuerdo bien el nombre pero se llama Peter D. Shazo con S-H y Z pero él explícitamente el libro está escrito para decir mire yo quiero polemizar con la visión de que el movimiento obrero chileno tuvo su origen en el norte ¿por qué? porque en el centro del país el anarquismo desarrolló la sociedad de la existencia síndica huelgas en todos los sectores fabrigues que se estaban ya desarrollando porque ya había fábricas ya había empresas donde los trabajadores iban a un cierto lugar y se juntaban bajo un mismo techo a trabajar existían los servicios portuarios y marítimos por ejemplo que fue donde tuvieron mucha fuerza los anarquistas y él hace una investigación a fondo con datos con cifras sobre trabajadores afiliados sobre el número de huelgas etcétera donde demuestra que hubo un foco que fue un foco muy importante a fines del 19 y comienzos de los años de los años 20 así que el movimiento popular chileno lo que llamábamos en la época de Allende el movimiento popular chileno era una expresión una categoría que correspondía casi calcada a lo que era el allendismo ya vamos a ir a eso el movimiento popular chileno tiene orígenes que están por cierto en el Partido Obrero Socialista que luego se transforma en los años 20 en el Partido Comunista y sin duda también en el movimiento anarquista el libro de dichazo hay algo bien interesante hay un apéndice donde están los nombres de todos los dirigentes anarco-sindicalistas que terminan militando en el Partido Socialista de Chile porque el Partido Socialista de Chile se convierte en heredero de parte o por lo menos de esa tradición la anarco-sindicalista el heredero de esa tradición es el Partido Socialista de Chile menciono algunos que ustedes conocen Eugenio González Rojas Oscar Elshinaki que fue el segundo secretario general del partido después de Marmaduke de Marmaduke de Grohe El Zapatero este era un artesano El Zapatero Augusto Pinto El Zapatero Augusto Pinto era un anarquista de tomo y lomo miembro del Comité Central del Partido que en el Congreso del año 1942 que fue un Congreso básicamente de debate ideológico puso en cuestión el concepto de dictadura del proletariado era un anarquista ninguna dictadura podría ser aceptable para él bueno llegamos no quiero saltarle algo muy importante que ocurre en el segundo decenio del siglo XX que es la creación de la primera gran organización social de distintos grupos que también es poco mencionada que tenía una sigla muy rara AOAN AOAN se llamaba que quiere decir Asociación Organizada de la Alimentación Nacional esto era porque había grandes peleas por el precio del producto la famosa huella de la carne por el por el alza el precio de la carne y el que dirige esta organización es una anarquista que se llama esta organización llama a una pequeña constituyente pero esta anarquista se llamaba Carlos Alberto Martínez Carlos Alberto Martínez fue senador posteriormente cuando él fue parte de esta corriente anarquista que ingresó al partido socialista y allí fue el senador por la zona de de Valparaíso pero la AOAN fue un precedente de lo que bajo la dictadura sería la asamblea de la civilidad o de algo que no ha existido durante la post dictadura que es una una gran coordinadora nacional de organizaciones y movimientos y movimientos y movimientos sociales el hecho es que en el año 1920 se produce el triunfo de un populista un liberal populista un liberal progresista en esa época que es el León de Tarapacá Arturo Alessandri Palma que es la primera derrota del conserv derechamente derrota del conservadurismo en Chile y viene el tormentoso periodo de los 20 alguien me decía ayer hay algo parecido hoy día a lo que era la emergencia de un movimiento estudiantil con ciertos aires medio refundacionales en que hay que revisarlo todo y que pareciera a veces no tener referentes en el pasado por eso que yo he hablado todo este rato del pasado porque no me gusta no hay factenogénesis en la lucha social no se nace de sí mismo hay herencias y esas herencias son siempre imperfectas es que la unidad popular lo derrocaron y lo mataron y no triunfó bueno nosotros estamos destinados si queremos ganar siempre seamos partidarios del Real Madrid en el partido de la tarde la izquierda yo estoy ahí bueno la izquierda ser de izquierda es estar contra la corriente o sea no se puede ser de izquierda queriendo ganar siempre cuando se es de izquierda se gana a veces y con mucha dificultad con mucha dificultad no es aquí por eso me da risa a mí a veces cuando veo discursos políticos hoy día los cálculos no es que este marca más en la encuesta y con este podemos ganar a mí también me gusta ganar y trato de ir a ganar salvo cuando yo soy candidato que siempre digo la condición es que no se había elegido yo acepto siempre que no me elijo porque no quiero ser parlamentario estar en el parlamento sí uno tiene que ir a ganar pero no a cualquier precio primero y segundo tiene que tener conciencia que es poco probable que es poco probable porque vivimos en un mundo que no nos es favorable donde es muy difícil romper las altaduras que existen pero el mundo es distinto gracias a que nosotros intentamos si no intentamos sería peor no se preocupen a veces de perder porque estén seguros que aunque pierdan han cambiado un poquito han hecho un aporte a que las cosas sean distintas sin nosotros el mundo es peor porque hay socialistas porque hay izquierdistas porque hay comunistas porque hay anarquistas porque hay libertarios porque esa gente se organiza y lucha a veces lucha entre sí se pelea entre sí bueno es parte de la historia miren a Marx con con vacune hay que decir la izquierda hay una biodiversidad y eso es parte de la izquierda no entender eso creer que una de las visiones de la izquierda es la correcta es la que a la que tienen que todos alinearse que las otras son desviaciones eso es una herencia estadística la izquierda es diversa y esa biodiversidad tal como la cuidamos en la naturaleza yo creo que hay que cuidarla también en la política y entender que las perspectivas distintas son las que producen crítica y la crítica es la que produce mejoría afinamientos de visiones renovaciones todo lo que hemos hablado hasta aquí han sido llenos de renovaciones llenos de renovaciones cuando llegaron Bilbao y Arcos de Europa trajeron unas ideas ideas de afuera lo han dicho yo me imagino que Manuel el presidente de Monta lo ha dicho son ideas extrañas que vienen de afuera todas las ideas que en general de afuera que todo el Colón trajo la idea de la espada y trajo la idea de la cruz desde afuera no existía aquí la idea de la cruz hubo una renovación y hubo una renovación cuando se instaló el anarquismo y hubo una renovación cuando fue la revolución de octubre y el pos el cabal le cambió nombre y le puso partido comunista porque trajo una nueva una nueva idea ahora en este cuadro en los años 20 surge una generación de jóvenes muy potentes ya se ha fundado la FED ya han apedreado no recuerdo si la apedrearon le tiraron un excremento al obispo de Santiago que era en una carroza es un episodio famoso de la historia de la FED en el comienzo del siglo XX pero surge esta potente generación de jóvenes entre los que destacan grandes intelectuales por ejemplo Carlos de Puña Fuentes que escribió un libro que se llama La Tiranía en Chile como un grande de ejemplo estudia el Chile Vicente Udobo el gran poeta Vicente Udobo como los grandes poetas chilenos como los grandes poetas latinoamericanos un poeta mundial Vicente Udobo que escribe en el año veintitantos escribe un texto que yo no sé si ustedes han leído que se llama Balance Patriótico y esto se publica en una revista que me parece que se llama Acción hay que leer Balance Patriótico porque Balance Patriótico de Udobo es una expresión muy interesante de los aires de la época pero al mismo tiempo es una expresión de la parte de la partenogénesis el Balance Patriótico es el documento que dice nosotros nacemos de nosotros mismos nosotros nos refundamos porque todo lo que hay antes unidad popular transición de la democracia todo eso a los viejos los jóvenes al poder los viejos al cementerio eso dice Udobo el Balance Patriótico porque además el tipo es un literato un poeta un escritor entonces tiene una fuerza una fuerza tremenda el texto de Udobo es un texto maravilloso en el sentido de lo que expresa y de la fuerza con que lo expresa de esa generación es parte uno de los pocos que se proyecta porque los otros no se proyectan ustedes saben que había un grupo en la universidad a fines de los 20 que se llamaba Avance ese grupo Avance que era un grupo de jóvenes de izquierda y a ese grupo perteneció Salvador Allende cuando él fue atendido y en un momento lo expulsaron fue expulsado por 98 votos contra 2 dice él en algunos otros discursos me parece que el discurso ante los estudiantes de la Universidad de Guadalajara en México pero agrega y dice bueno de todos esos 98 hay 3 que continuaron en la lucha política los otros 95 son dueños de fundos directores de barrio empresarios dueños de grandes empresas etc esos son los que me expulsaron miren las vueltas de la vida me expulsaron por amarillo me expulsaron por entonces esa generación es una generación fuerte la de los años 20 pero se proyecta yo diría que la gran proyección bueno estaba ayer pero era más chiquito no era de los dos se proyecta Eugenio González y aquí viene una especie de acrisolamiento de ideas de fusión de ideas que conducen el 19 de abril de 1933 en una casa de la calle Serrano segunda cuadra que yo siempre he tenido la idea que todavía existe pero nunca tuve el tiempo de ir y comprobarlo de ver en la municipalidad porque hay una casa que me parece que es una escuela ahora en la segunda calle en cuadra de Serrano y a mi me da la idea que esa casa existía en 1933 y puede ser el lugar donde se fundó se fundó el Partido Socialista y se funda el Partido Socialista con un acta de fundación que es un gran documento político que sintetiza muchos de estos elementos que se diferencia de la otra gran corriente universal que ya se ha establecido sólidamente en Chile impulsada por Recavarra por la Fert y el Partido Comunista el acta de 1933 ¿qué elementos destacaría yo de ahí? en primer lugar hay un elemento que no está en el acta sino que está en el hecho de que se elabore el acta que es que un conjunto de grupos distintos diversos son capaces de juntarse y de conformar una sola organización ellos entienden que hay necesaria una organización ¿cuándo lo entienden? ¿por qué lo entienden? porque un año antes un oficial del ejército fundador de la Fuerza Aérea de Chile llamado Marmaduke Grohe que es una chilenización porque en realidad su nombre es Marmaduke es un nombre de origen irlandés y el apellido es Grohe el señor que sería Marmaduke Grohe pero es Marmaduke Grohe Vallejos un hombre de una visión igualitaria justa libertaria y no es lo teórico dicen que él no sé si será cierto tampoco lo conocí yo dicen que él decía Marx sí Marx he visto su retrato es un caballero con barba que tiene una cara muy bondadosa ¿no? eso es lo que parecía Grohe sabía de Marx pero él sentía y lo que sentía era el socialismo de la izquierda entonces Grohe decide en junio ¿qué día es hoy? mañana mañana se cumplen se cumplen sesenta y setenta y cinco setenta y cinco años no el treinta y dos el setenta y dos no ochenta y cinco años de la República Social el cuatro de junio de mil novecientos treinta y dos Grohe da un golpe de estado que es lo que se llama un puch un puch es un empujón un codazo el origen de la palabra no es puch inglés es puch que no sé de dónde viene pero lo que hace es que entra a la moneda con un grupo de gente y le dice al presidente Juan Esteban Montero fuera salga de él en su escritorio en su vecina váyase y se instala entonces un un trío él no está en el trío en el trío está un un general o almirante Blanche está Eugenio Más de Gustavo que será posteriormente el primer secretario general del Partido Socialista el primero sí y está Blanche Eugenio Más de Calotávila y Grobe que sabía asume el Ministerio de Defensa sabía de fierro entonces él está en el Ministerio en el Ministerio de Defensa la República Socialista dura 12 días a los 12 días Dávila toma presos a los demás y Grobe junto con Eugenio Mate van a dar a la Isla del Pascua hay un libro precioso que se llama Del avión rojo a la República Socialista de Carlos Charlin que era el brazo derecho era militar también socialista de Marmaduke Grobe y ellos son enviados a la Isla del Pascua presos y allí en ese libro están las conversaciones el testimonio de las conversaciones en la noche en medio de la Isla del Pascua cuando discuten por qué fracasó la República Socialista y la razón que ellos concluyen que explica el fracaso de la República Socialista es porque no había una fuerza política organizada que estuviera apoyando a la República Socialista por lo tanto cuando en 1932 se convoca a elecciones presidenciales democráticas y se presenta nuevamente Arturo Alessandri Palma que había sido electo entre el 20 y el 25 un grupo de socialistas de distintas proveniencias deciden presentar una candidatura y presentan la candidatura de Marmaduke Grobe que está preso en Isla del Pascua la campaña de Marmaduke Grobe la hace un joven que tenía 28 29 años y que había sido ministro de educación durante 12 días de la República Socialista y se llamaba Eugenio González Roja había sido presidente de la FESO y provenía del movimiento anarco-sindicalista Eugenio González hace la campaña de Grobe y contratan un barco porque piden que a Grobe se la deje libre como va el candidato que está preso bueno dicen ya pero ustedes lo tienen que saber se contratan un barco que va a buscar a Grobe a la Isla de Pascua y que llega al paraíso el día de la votación porque era el barco era lenteja pero no tenía un barco barato tenía que llegar a la Isla de Pascua bueno Grobe saca entre 16 y 17% de los votos entre 16 y 17% de los votos la candidatura de Grobe y meses después se juntan entonces estos grupos de los que estaba hablando yo en la calle Cerrado y elaboran esta acta de fundación del acta de fundación destacar entonces como emergió como surgió pero de sus contenidos yo diría primero el acta de fundación tiene una expresión que el Partido Socialista quiso olvidar durante el resto de su de su historia hace un cierto momento y esa expresión dice que el Partido Socialista es partidario de la dictadura de los trabajadores organizado hay que decir que en 1933 el término de dictadura tenía otras connotaciones desde ya el 17 16 años antes había sido la revolución de octubre y había se había instalado en Rusia la Unión Soviética la dictadura del proletariado y todo el mundo hablaba de la dictadura del proletariado no tenía la connotación más peyorativa que tiene hoy día entonces el Partido Socialista rescata ese término pero cambia el sujeto esta es una constante también en la vida del socialismo chileno cambia el sujeto del proletariado a los trabajadores organizados que es más que el proletariado porque el proletariado son los trabajadores industriales esto es más ahora de los elementos que hay allí hay uno que a mi juicio debe ser rescatado permanentemente y que yo creo que suscitó grandes estuvo detrás de las grandes polémicas sobre la renovación socialista y esa es la definición que el Partido Socialista da sobre su adhesión al marxismo en esa acta de fundación del partido dice el partido le adhiere al marxismo enriquecido y rectificado por el progreso científico y el constante de venir social o sea es una definición histórica del marxismo no es una definición no es el marxismo no es una estalactita el marxismo está en permanente proceso de renovación revisión digamos que después se transformó en la época de Stalin en una palabra fea el revisionismo la renovación del marxismo había una renovación ¿por qué? porque había que estar constantemente examinando por el progreso científico y el constante de venir social nuevos descubrimientos nuevas visiones y cambios en la sociedad el Partido Socialista no solo no renunciaba sino que propiciaba un permanente debate sobre el marxismo este documento teórico que algunos dicen que bueno y yo creo que tienen no dejan de tener razón ustedes se imaginan ustedes habrán participado seguramente en redactar documentos de pactos de acuerdos del congreso gran parte de la actividad de uno cuando se tiene una afiliación política y redactar y redactar distinto documento y pelearse por una reposición no, no debe decir y debe decir oh entonces lleva dos horas de discusión ¿cómo habrán discutido este documento? entonces ahí le metieron no sé cuántas manos al documento pero salió esta frase a mi juicio extraordinaria extraordinaria esto es recogido en lo que es la peor época del Partido Socialista empezó a los años 40 la época más oscura y aquí me estoy saltando papas de periodo de la gente popular para ir más al al meollo los años 40 el Partido Socialista luego de participar en el gobierno allí en Reserda empieza como a desmoronarse primero hay unas internas muy fuertes entre Grobe y Allende el líder viejo y el líder emergente el partido se divide en un momento y Grobe crea lo que se llama el Partido Socialista auténtico pero lo más grave no es eso lo más grave es que comienzan a surgir dentro del Partido Socialista expresiones anticomunistas muy fuertes se crea en Chile una organización que se llama Asociación Chilena Anticomunista H y varios socialistas se hacen parte de la acción chilena anticomunista esto va deteriorando un partido hasta un punto en que en el año 46 la izquierda que había participado en el Frente Popular está dividida en dos grupos radicales y comunistas apoyan a Gabriel González Videla que es electo radical que es electo presidente el año 1946 y socialistas están algunos se van con Gabriel González básicamente los que estaban en la posición anticomunista el partido está dividido levanta el partido levanta un candidato que se llama Bernardo Ibañez Águila que era un dirigente sindical que saca la votación más miserable que haya sacado nunca un socialista en una contienda presidencial en ese momento son 3.000 o 4.000 votos es nada yo no sé si llega al 1% y posteriormente se va a un cargo internacional Bernardo Ibañez es un personaje que más vale la pena olvidar en el partido socialista lo mismo que Gabriel González porque los comunistas se integran al gobierno de Gabriel González están 2 años en el gobierno de ustedes 3 ministros en el gobierno de Gabriel González y a Gabriel González le dan una orden por decirlo así probablemente no le dieron la orden sino que le hicieron entender digamos le dieron a entender que no era posible estar comunistas dentro del gobierno porque se había iniciado otra guerra había terminado la guerra mundial con Hiroshima y Nagasaki pero había empezado la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y como el movimiento comunista era un movimiento internacional un gobierno que estaba era aliado de los Estados Unidos no podía tener comunistas soviéticos pro soviéticos en su gobierno y se desató la ley de defensa de la democracia y la persecución más encarnizada con el partido comunista que fue ilegalizado sus dirigentes fueron enviados a un campo de concentración uno de ellos Pizagua que fue utilizado reutilizado reciclado 30 años después por la dictadura el campo de concentración de Pizagua tenía su historia también cayeron algunos socialistas en esta historia básicamente porque ahí me salté una cosa que es interesante en un momento de los años 30 cuando se funda el partido socialista ya hablé de la incorporación de las corrientes anarcosindicalistas pero hay otra corriente muy importante en la historia del partido socialista que se incorpora a la promedad de los años 30 esta deriva de la disputa que a la muerte de Lenín se entraba entre Stalin y Trotsky de los Minosoyentes Stalin termina expulsando a Trotsky Trotsky se va exiliado a Turquía de ahí pasa a Oste de ahí se va a México y en México Stalin lo manda la KGB o lo que fuera el GPU en esa época lo manda a asesinar a través de un joven que se llama Ramón Mercadez hay varios documentales que están en Youtube sobre el asesinato de Trotsky unos buenos otros no pero son interesantes de ver Trotsky se ha convertido en el gran crítico de Stalin y esto ha rebotado en los partidos comunistas de todo el mundo en Chile ha rebotado en una disputa entre Eliana Ferge el gran sucesor de Luis Emilio de Cabana y Manuel Hidalgo otro líder popular comunista que terminan enfrentados en que finalmente Manuel Hidalgo funda lo que se llama la izquierda comunista ahí había un conflicto de fondo Manuel Hidalgo era partidario de una mayor de más amplitud y la dirección de la FERT seguía las instrucciones de la organización comunista internacional que en ese momento eran la línea de lo que se llama clase contra clase es decir la clase contra todos los demás es el momento más estrecho más sectario de las políticas comunistas que termina con la propuesta de la FERT popular un origen comunista pero ese grupo de Manuel Hidalgo termina el Partido Socialista a propiedad de los años y expresan lo que es por mucho tiempo lo que es una corriente trotskizante diría yo dentro del Partido Socialista se les dice los trotskos en realidad hay gente que no no es trotskista pero que está identificada con posturas más de izquierda en fin es importante en la vida en la vida socialista ahí se integran gente como Manuel Hidalgo Ramón Sepúlveda Leal que era un gran dirigente obrero él fue el primer secretario general de POS de los miembros de la primera comisión política del Partido Obrero Socialista la mayoría muere en el PS bueno pero estábamos en los 40 entonces el Partido Socialista está hecho polvo está hecho polvo lo que todo esto está acabado pero yo creo que es alentador porque se levantó de estar hecho polvo se levantó de estar hecho polvo al desedio siguiente 15 años después o 20 años después era el principal partido de la izquierda de Chile y tenía la principal figura de izquierda de Chile entonces los que daban daban por muerto al Partido Socialista yo pienso hoy día en el Partido Socialista francés está hecho polvo la policía y cruzada sí pero porque ¿saben? hubo un tipo que se llamó Jean Jory hubo otro que se llamó Yes son los grandes líderes del Partido Socialista a comienzos del siglo XX que fueron contraños a ir a la Primera Guerra Mundial era la Internacionalista tiene una historia tiene una historia entonces a mí que me digan que el PP está hecho polvo yo les digo se acabó pero si me dicen que el Partido Socialista está hecho polvo hay una memoria y ese es un gran patrimonio porque de ese patrimonio hubo un joven que se llamó Raúl Pueblo Díaz que tenía 29 años cuando dijo yo voy a levantar el Partido Socialista y se fue el secretario general del Partido Socialista decidió elaborar un nuevo programa y en 1947 surgió el programa del Partido Socialista de 1947 en que el programa bueno uno lo lee hoy día son circunstancias tan distintas pero la introducción al programa es uno de los grandes documentos políticos del siglo XX chileno escrito aprobado por el Congreso pero escrito por Eugenio González y seguramente también Raúl Ampuero pero Raúl Ampuero tiene documentos extraordinarios era un dirigente extraordinario de una formación política bueno era un partido yo ingresé en esa época a ellos los conocí era un partido que tenía editorial la editorial de prensa latinoamericana era del Partido Socialista hoy día hay 200 editoriales independientes o 120 no sé cuántas porque se han multiplicado alguna era del Partido Socialista tenía la revista Arauco yo fui miembro siendo un pendejo miembro del comité de redacción de la revista Arauco ni las digitales apenas las digitales bueno estoy entrando a un pelambre que yo quiero evitar porque quiero evitar no quiero echar el TCR bueno el Ampuero y quien lo acompaña quien es el siguiente secretario general del Partido Génesis González Roja ¿qué hace la introducción al programa? la introducción al programa recoge perdón me olvidé de una cosa muy importante la agresión del principio del 33 el Partido Socialista es partidario es internacionalista y es partidario de la Federación de la República Latinoamericana está en el acta de fundación del Partido Socialista el programa del 47 recoge este elemento recoge el marxismo rectificado y enriquecido porque hace nuevas interpretaciones por ejemplo si uno lee con detención la introducción del programa del 47 se da cuenta que Eugenio González pone signos de sospecha sobre el Estado aquí en que siempre se cree que la izquierda es estatista que todo para el Estado si el Estado por supuesto como representación de un colectivo pero ojo porque también hay una dimensión en que el Estado aplasta a ciudadanos también hay una dimensión en que el Estado y esa es la experiencia en ese momento de la Unión Soviética la experiencia de la Unión Soviética es esa el Estado se va exponiendo por sobre los ciudadanos y por sobre la participación y una auténtica democracia entonces el programa del 47 es latinoamericanismo la visión crítica del Estado el programa del 47 contiene además elementos muy importantes sobre el concepto democrático que están en la introducción del programa del 47 bueno tiene después un periodo virtuoso en que se reestablece después de esta brutal separación se reestablece la emergencia en los partidos populares partidos comunistas todavía en la clandestinidad no saben el partido comunista es legalizado recién en el año 57 se juntan se empiezan a juntar pero Ancuero y el partido socialista enfrentan la elección presidencial del 52 y en la elección presidencial del 52 dicen mire aquí lo que hay que hacer es fundirse con las masas y las masas están con Ibañez la mayoría del pueblo está apoyando Ibañez nosotros tenemos que meternos ahí y darle un sentido a esta candidatura que no tiene sentido no es un sentido más populista más blanco y allí salvo a la gente dice no yo no voy a votar por alguien que fue dictado yo no voto por un dictado y se fue el partido social porque el partido Raúl, Lospuero y Cloros Cloromiro en medida convocaron al comité central y el comité central lo clamó a Ibañez o sea Allende se fue y se fueron con él no dividió el partido pero se fue y se fueron con él en uno de sus más cercanos excepto a Jaime Suárez y levantó junto con el partido comunista una decisión que se llamó el frente del pueblo y levantó una candidatura presidencial que fue la leyenda que sacó en el año 52 cinco puntos y Valle sacó un cuarenta y tanto barrió y los socialistas estuvieron nueve meses en el gobierno fue el ministro el cloro Almeida fue ministro del trabajo después ministro de Vinería Algo también fue subsecretario de Hacienda Felipe Herrera fue ministro de Hacienda tuvieron una participación importante era el partido más importante que apoyaba a Ibañez pero a los nueve meses se dieron cuenta que se fueron y eso abrió la posibilidad de la reunificación del partido socialista que se había llevado por el nombre el partido de Allende porque Allende fundó un partido después y el partido socialista se llamaba Partido Socialista Popular pero volvieron a juntarse y postularon dos candidatos a la Secretaría General en el año 57 y 57 y estrechamente ganó Salomón Corbalán un senador que murió trágicamente en un accidente automobilístico ganó la Secretaría General a Eugenio González Rópez que no fue al Congreso fue candidato pero no rápido voto ni fue al Congreso ahí se inicia este periodo que no vamos a recorrer ahora en detalle porque ya no sé qué horas son yo hablaba como máquina yo se quedaba de hora y media voy a parar al alguien el el Partido Socialista estábamos hablando de de bueno también el periodo del allendismo el movimiento popular del allendismo de la unidad de la izquierda que hace a la izquierda un actor potentísimo en la vida política de Chile no llega a tener la mayoría absoluta pero se dan cuenta ustedes lo que era un país con una izquierda que tenía un tercio un tercio firme en las elecciones que la mayoría de los movimientos sindicales era de izquierda el movimiento estudiantil había una disputa con la violencia cristiana yo en mis siete años en la universidad cinco estudiando y dos egresados nunca gané la fecha ganamos la fecha solo en el 69 yo ya estaba yo ya salí en el 62 y fui fui a la fecha como viejo nostálgico a disfrutar del triunfo yo fui candidato a presidente de la fecha por socialistas y comunistas y perdí era la comiesa cristiana era la democracia cristiana pero los demócratas cristianos de entonces yo les voy a decir quiénes eran bueno Patricio Rojas que sigue siendo demócratas cristian Jaime Rabinez que sigue siendo no ahora es de derecha pero los grandes demócratas cristianos de entonces eran José Miguel Insurza Luis Maica Oscar de Guillermo Garretón mejor libro o no en fin la mayoría de los que fueron mis adversarios demócratas cristianos en mi época universitaria llegaron a la llenadismo por la vía del Mato que fue una decisión de la democracia cristiana se llevó gran parte de la juventud y luego ya electo allende la izquierda cristiana y terminaron en la izquierda toda esa generación terminó siendo una generación de izquierda voy a terminar ahora porque si no no nos va a quedar el momento para hablar pero con una frase es en este cuadro que en el exilio en los años 70 se producen dos yo diría dos fenómenos que impactan en Chile y afuera porque la renovación hay varias versiones sobre su origen por ejemplo Eugenio Tironi que era mágo en esa época tiene una versión sobre el origen de la renovación su renovación está bastante bien escrita en uno de sus libros pero bueno para decirlo sin ánimo de ofender nadie se dio cuenta la renovación que que pesaba era la que ocurría al interior del partido de Allende entonces se inicia por diversos factores uno es porque llevamos ya varios años tres, cuatro años en el exilio preguntando y aquí adentro la poca gente que podía comunicarse por qué fuimos derrotados por qué perdimos y bueno hay muchas tesis sobre eso que las vamos a repasar ahora muchas y no son concordantes muchas pero una de las de las tesis que toman más fuerza es decir porque en realidad no supimos porque éramos un tercio porque éramos un tercio y un modelo democrático no era si hubiera sido un tercio el arma era otro cuento pero el arma usaba el ayantismo era el voto y la movilización porque caramba las movilizaciones ya era bueno esa era la realidad y quizás no supimos ganar más voluntad porque no fuimos capaces de establecer una cierta hegemonía la batalla cultural la dimos bueno hicimos grandes cosas la nueva canción chilena el cine en fin pero no pudimos entonces todo esto fue una discusión y en esa discusión se mezcló en el exilio con lo que pasaba en el mundo y en el mundo lo que pasaba es que había un desarrollo de críticas muy fuertes en la izquierda europea a el marxismo soviético que calzaban perfectamente con lo que era la tradición socialista chilena o sea esto no era nuevo para los socialistas chilenos siempre de un irreductible antistarismo condenamos la invasión de Hungría en el año 57 por los tanques soviéticos y condenamos en el año 68 la intervención soviética en Praga en la primavera de Praga bueno entonces ese debate comenzó a invadir a Europa y ese debate fue acompañado de un debate sobre el marxismo que era el marxismo como estaba en crisis o no estaba en crisis servía ya o no servía era la discusión de la izquierda europea y una que fue centrada que fue la relación entre socialismo y democracia ¿cómo se vinculan socialismo y democracia? ¿cuál es la vinculación de estos dos conceptos en la construcción de un proyecto político? entonces ¿qué hicimos? lo que hicimos que lo hizo por ejemplo yo acabo de leer por otra cosa bueno por mi memoria que estoy escribiendo conseguí un libro no tuve no tuve el libro afuera tuve una foto que me mandaron desde el interior de Chile año 77 un artículo en un libro de una organización cristiana escrito no me acuerdo cómo se llama pero escrito por un señor que se firma Tomás Muleto hay otro que escribe un señor que se llama Enzo Falierno bueno era Enzo Faleto el socialista el gran sociólogo y era Tomás Muliano pero ellos trabajaban en la FLAX o en un organismo internacional y no podían firmar con su nombre entonces hicieron esta modificación bueno acabo de leerlo en el 77 yo creo que esa es la base ahí está la base de lo que es el proceso de rejección que inicia la renovación con estos nuevos elementos pero resulta que estos nuevos elementos algunos de nosotros dijimos bueno pero estos nuevos elementos no son nuevos no son nuevos un socialismo que esté apegado a lo que es la realidad nacional lo que va a decir Mujica sobre el frente amplio ahora de nuevo y Marx lo que hizo fue estudiar Alemania la Rosa Luxemburgo estudió Polonia Lenín estudió Rusia uno tiene que estudiar su realidad y construir en relación con esa realidad entonces un proyecto Allende lo hizo vino tinto y empanada esto es para Chile yo no digo que sea para los otros que se agarran el balazo pero en Chile no porque en Chile era el discurso de Allende un socialismo adecuado a la realidad propia un socialismo no usábamos la expresión del socialismo democrático porque el socialismo democrático sonaba muy a socialdemócrata y ninguno de nosotros se sentía socialdemócrata ni se siente hasta hoy todavía yo creo que ya por lo tengo pegado rechazo a la calificación probablemente soy más reformista que el socialdemócrata pero porque todos hemos llegado a ser reformistas en el mundo de hoy a ser partidarios de la reforma lo que no está en contraposición con ser revolucionario yo digo Allende era un reformador revolucionario porque la suma de reformas que postulaba en un momento tenían un cambio de calidad y era una revolución como el mismo lo decía el marxismo pero si todo esto que están discutiendo lo discutieron en el 33 y encerrar no pues por eso que pusieron una cosa que dice el marxismo rectificado y lo que ha sido por el progreso científico y el constante de venir social entonces no me vayan a contar cuentos a mí que soy socialista de todas estas grandes novedades porque esto está en el patrimonio teórico del socialismo chileno sin embargo había ocurrido un hecho tremendamente importante en el año 59 primero de enero de 1951 la revolución de Cuba eso marcó a mi generación me marcó a mí hasta la vida a mí me perturba hoy día escuchar decir que Cuba es una dictadura porque no estoy acostumbrado a decirlo porque no soy acostumbrado a decir nada contra Cuba mientras Cuba está asediada por el imperialismo norteamericano 51 años de bloqueo y uno debe decir no es que yo soy crítico no me jodas que era el país más poderoso del mundo a 50 millas bloqueándola haciendo la polvo es bueno o malo el argumento no importa lo estoy describiendo porque era una forma de acción de nuestra generación veíamos en Cuba un esfuerzo latinoamericano y latinoamericanista con características propias que se fueron perdiendo porque el modelo soviético tendió a irse implantando la ley de partido etc no era el marxista el marxismo eslavo es decir el marxismo eslavo de Rusia y de Chivorlovaquia y de Polonia el marxismo se eslavizó y después surgió un marxismo el maoísmo y el kimizunguismo de Oriente era un marxismo caribeño latinoamericano en fin esto nos impactó muy profundamente pero la evolución que siguió la evolución cubana también nos resultó y la evolución cubana sufrió una evolución desde tres grupos políticos que se fusionaron y se pusieron el partido comunista de Cuba porque uno era el partido socialista popular el otro el directorio estudiantil y el otro el movimiento 26 de julio que era el de Fidel se pasaron al partido comunista tuvieron que recurrir a la ayuda soviética si la ayuda soviética era imposible y se creó entonces el sistema el sistema del partido único y se adhirieron al marxismo leninismo yo no digo nada contra Lenin considero que es un teórico un primero un activista y un dirigente político extraordinario y un teórico muy interesante pero no creo que el leninismo esté al mismo nivel que el marxismo que es una visión de la sociedad que Lenin no alcanza y están en peguro los conceptos entonces el marxismo y el leninismo ya a fines de los 60 pasó a ser una definición que impulsaban muchos 60 y cuando vino el golpe muchos de nosotros la mayoría yo estuve dos años nos fuimos porque yo me fui como secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista a Berlín Oriental en la RDA donde el marxismo leninismo era un estaba codificado era un libro donde uno leía y había cuadritos y fórmulas y flechas y todo estaba era una caja de herramientas perfectas porque cuando uno dominaba esa caja de herramientas podía arreglar cualquier cosa el enchufe el cable eléctrico el desagüe la gotera en el techo tenía bueno eso no es masismo enriquecido y rectificado por el progreso científico y el constante de la Unión Social ese fue el meollo del debate teórico de la renovación ese fue y yo lo llamé como les dije renovación y rescate porque lo que estábamos haciendo era rescatar identidad elementos de identidad que el Partido Socialista había ido dejando no había renunciado a ellos pero ya salían documentos bajo la dictadura salieron documentos en el partido que decían la pésima definición marxista de la declaración del principio yo no lo encuentro pésimo yo no lo encuentro pésimo entonces hubo ahí cuando se produce el quiebre más otros elementos porque bueno ustedes son grandes ya saben que en todo el quiebre y las juntas políticas hay una cosa una araña peruda que siempre se hace entre nosotros que se llama poder eso es inequivable está ahí y por lo tanto también juega un rol muy importante pero eso fue y termino este proceso a mi juicio está dicho está escrito por suerte yo debo ser el político de oficio que más ha dejado su huella digital puesta están en blanco y negro en centenarios de páginas por lo tanto ahí están mis aciertos y están mis errores para la alegría de mis adversarios pero mis huellas digitales están puestas ahí yo dije cuando se reunificó el Partido Socialista que se produjo un nuevo cambio no me voy a referir a eso ahora pero ahí hay un cambio y ahí hay un cambio que hicimos Almeida y yo yo admito que puede ser muy discutible admito que eso supongo pero mi tesis es que cuando se reunificó el Partido Socialista terminó el proceso de renovación las bases doctrinarias que elaboramos con Almeida para la reunificación contienen los elementos que la renovación reclamaba y que debió terminarse la explotación de la renovación hubo sectores sin embargo por los que yo más o menos me identificaba yo para que ustedes sepan uno de mis orgullos es que cuando asumí la presidencia del Partido Socialista llegué a Puerto Montt un día y en el aeropuerto me estaban esperando unos compañeros compañeros se me acercó y me dijo lo yo compañero después de la reunión del partido hay una reunión de la latina en mi casa entonces le dije yo el latismo dejó de existir yo soy un presidente de todo lo sucedido y disolví una cosa que me da vergüenza porque llevaba llevaba mi nombre soy el único demente que ha disuelto su corriente en el partido de su ser así como me fue el fuego bueno pero lo hice y estoy contento de haberlo hecho porque eso es lo que yo sostenía las corrientes podían existir solo para las elecciones y luego dejar de funcionar como tal ahora no quisieron siguieron con la renovación ustedes miran las elecciones del partido yo fui candidato en el año 98 ya dije no yo no voy más de candidato al central porque había estado desde el 78 20 años es suficiente los nombres de las listas siempre había una lista que decía democracia y renovación avance y renovación lucha y renovación no le pongan renovación la renovación no es para dividir la renovación es un proceso que en definitiva de una u otra manera todos nos hemos ido acercando no la usan como como banderola pero no porque claro todavía seguramente la vaca daba algunas cosas de leche no lo sé y esa fue la razón además de mi separación mis dificultades por lo que se conoció en el partido del nuñismo porque yo no era partidario de seguir con el para mí la renovación había culminado en una reposición de elementos del patrimonio teórico del partido socialista y en una línea política muy discutible y yo lo admito pero bueno en ese otro capítulo tendríamos que discutir lo que me dio lugar a la transición sin embargo siguieron explotando la renovación y cuando se creó el PPD y yo también participé aunque nunca fui doble militante cuando se legalizó el partido socialista yo renuncié ese día a mi ficha del PPD el PPD se creó cuando el partido socialista no podía inscribirse en ese momento empezaron el partido socialista la unidad con el almeidismo va a matarla a oponerse a la reunificación socialista se oponían a la reunificación socialista porque quería que el PPD nos absorbiera al PS a absorberse del PPD porque eso era la renovación eso es lo que yo llamaba la post-renovación eso que lo explique Largo que lo explique Vital que lo explique él para peor pasó el tiempo y hubo gente que empezó a salir del gobierno a entrar al gobierno a salir la puerta giratoria uno salió y se fue al directorio del Banco de Chile otro salió y se fue al directorio de Andesa otro salió y se fue al presidente de la compañía de teléfono el dinero empezó a penetrar la política a invadir la política el mercado empezó a invadir la política porque lo invade todo ¿por qué no iba a invadir la política si no le echen la culpa a la política si el mercado no tiene invadido entero entonces en ese momento se inicia lo que yo llamo la última estos renovados que dicen sin libertad económica no puede haber libertad política la libertad se comieron en el mercado entero se lo sacaron el sapo entero y empezaron a decir que las cosas que teníamos que hacer en la transición porque no podíamos hacer otra porque estábamos amarrados de manos porque había estaba la constitución de Pinochet que todo eso no lo hacíamos porque no había otra porque era necesario sino porque era virtuoso hacerlo que bueno que bien tenemos que entenderlo con los empresarios vamos a formar partidas vamos a ir a pedir dinero y esta es la otra renovación entonces yo ahí pregúntenle a Correa pregúntenle a otra gente con esas dos versiones de la otra yo me hago responsable de su acierto y de su error bueno vamos a conversar luego termino el planteo yo tenía una pregunta que cuando explicó yo como contexto histórico del partido oficialista me llamó la atención el tema de que la anarquía provocó cierta iniciativa o cierto movimiento que después fueron como desarrollando un nuevo socialismo entonces la pregunta va en que si usted cree que la anarquía o el anarquismo en sí podría ser como la transición de la actualidad para un reformismo tanto social como sistémico el anarquismo actual dice usted o teóricamente Amarón mire yo creo hay que leer a Grecia Grecia hace unos años publicó la historia del anarquismo hasta el año 15 hasta el 1915 porque yo creo que él distingue dos momentos del momento del anarquismo hasta el 15 o 20 y después mi impresión es que él considera más fuerte y efectivamente debe haber sido más fuerte el anarquismo anterior a 20 yo creo que yo no sé mucho del movimiento anarquista tengo gran admiración por personaje hay un dirigente obrero que se llama Magno Magno Espinosa que era un planificador y los dirigentes de Santa María de Iquique cuyo destino posterior Olea era uno anarquista que termina en Perú y había un norteamericano que no se sabe pero fueron básicamente anarquistas Recavarren en ese momento estaba fuera de Chile cuando fue Santa María Recavarren estaba en Argentina exiliado y él fue allá miembro del Partido Socialista argentino y sobre el anarquismo actual yo sé poco sé que hay muchos grupos jóvenes en su mayoría pero sé poco no sé por qué están separados por qué se dividen bueno no me sorprende en el anarquismo pero porque tiene una tradición en ese sentido pero yo creo que lo que el socialismo rescata del del anarquismo es básicamente la idea libertaria en ese sentido es evidente que el programa del 47 del Partido Socialista contiene elementos desherencia toda esta la postura del programa en relación con el Estado lo que el programa plantea sobre la relación del ciudadano con la autoridad con el Estado son elementos de la visión anarquista ahora usted sabe que hay anarquismos bueno hay anarquismos más duros anarquismos violentos que en Chile no tuvo un gran desarrollo pero yo más bien fue el el primer anarquismo trabajó mucho la huella como como elemento uno de los grandes anarquistas españoles Buenaventura Durruti vino a Chile estuvo en Chile no sé qué año fue me parece que fue el 20 por ahí pero vino a hacer asaltos pasó por Argentina asaltó dos o tres bancos se vino con su pinche cruzó el tren que había en esa época se vino acá y hizo el primer asalto de banco en Chile el recursal del banco de Chile recoleta y luego se desapareció y se llevó la plata para España porque era para financiar para financiar el movimiento anarquista en España no yo eso es lo que le puedo decir yo creo que la herencia libertaria de los anarquistas hay una versión pero yo no las conozco en profundidad no me he metido al anarco y al anarco comunismo que me parece interesante eso no sé más de eso un comentario y una pregunta el comentario tiene que ver cuando usted contextualizó el movimiento obrero y mencionó el movimiento obrero de Magallanes solo comentarle que hay tesis que plantean que la Federación de Magallanes fue incluso más potente que el movimiento obrero del norte claro los historiadores de la zona azul como Mateo Martins no le dan muchas líneas a ese periodo histórico pero los argentinos sí y han llegado a plantear que la matanza de la Federación de Magallanes de 1920 le puso fin a un proceso que podría haber terminado por el movimiento de Punta Arenas con Ushuaia debido al fuerte enlazo de los movimientos también anarquistas y de migración europea y un lado principalmente que tenía fuerte vínculo ahí que esa matanza fue articulada por el Estado chileno y argentino cuando crearon un proceso que podría incluso haber terminado en la extinción de esa parte de nuestro territorio tanto de Argentina como de Chile y claro el movimiento de Magallanes desde esa perspectiva es muy estudiado en Argentina y en Chile no mucho está como subvalorado o subyugado a lo que pasa en el norte básicamente pero fue muy potente en el sur la pregunta la siguiente es Jorge usted ha sido un personaje trascendental dentro de la historia del mundo de la izquierda del mundo popular como decía David y el mundo del socialismo y ha sido protagonista de varios procesos históricos de nuestro país por lo tanto con toda su experiencia me gustaría si usted pudiese profundizar o pudiese evaluar el estado del arte actual del mundo socialista sobre todo con mira a estos primeros 50 años del 21 a su juicio cuáles son cuáles son los lineamientos o los nuevos críticos por decirlo de alguna manera que se tiene que enfrentar el mundo socialista a cuál debe enfrentar y cómo debe enfrentarlo desde su perspectiva en estos 10 años que se vienen miren lo primero que quiero decirle es lo siguiente yo he llegado hace ya tiempo a la conclusión que la experiencia le sirve solo al que la ha vivido soy un crítico de la experiencia porque yo creo que es muy difícil de transmitir cada cual tiene que en realidad la palabra viene yo creo que se asocia con experimento la palabra experimento y los experimentos lo que hacían los alquimistas que querían convertir en oro otros metales entonces nosotros queremos convertir en socialismo en la sociedad somos experimentadores así que yo con mi mi experiencia yo he llegado a la conclusión también fíjense que la experiencia la experiencia achata un poco lo digo por la política lo que pasó aquí en la unidad popular fue un trauma muy grande el golpe la represión los desaparecidos los asesinados y yo creo que a muchos y yo no me excluyo nos dejó muy golpeados por esa experiencia y creo que en el periodo de transición en Chile todo este periodo que hemos vivido desde el 90 hasta hoy día eso se ha notado yo creo que hemos sido muy de ir pisando en tierra firme y la política transformadora es riesgo si usted no se arriesga si usted no asume riesgo no pero en la transición hemos ido nunca llegar a asomarnos al acantilado al borde porque en el borde está el abismo entonces yo creo y esto lo digo por los socialistas lo digo por todos ¿no? nos hemos asegurado más allá de lo que a veces debiéramos haber hecho en que debíamos haber ido con más decisión tras algunos objetivos le pongo bueno los gobiernos este gobierno o el anterior gobierno de la concertación el de todos los gobiernos de la concertación pero yo ¿sabes? yo tengo una mayor benevolencia con los dos primeros porque eran gobiernos que encabezaban demócratas cristianas y que eran los primeros momentos los primeros años en que había que enfrentar pero la esperanza era que cuando los gobiernos los encabezaran socialistas o aunque fueran medios socialistas hubiera un cambio del que el signo de los gobiernos cambiara porque había cambiado el signo del liderazgo y eso no se produjo eso no se produjo aquí nunca vamos a tener una asamblea constituyente si no nos jugamos por una asamblea constituyente ¿qué quiere decir jugarse? no quiere decir salir a la calle a encendiar edificios y autos no quiere decir mandar al congreso un proyecto que diga que cree la institución del plebiscito una reforma constitucional que permita llamar un plebiscito para decir sí o no a una asamblea constituyente no es que eso no tenemos la mayoría porque se se va a perder bueno que se pierda pero saldrá gente a la calle a gritar y a decirle usted no quiso usted no aprobó en el fondo ha habido un periodo de mucha impunidad política ¿por qué? porque siempre los votos de la derecha fueron necesarios hasta este gobierno no se pudo aprobar nunca una ley si no tenía votos o de los senadores designados o de la derecha entonces tenía un veto ahora no porque hay mayorías simples pero mayoría hay muchas cosas que se podrían hacer pero no se han hecho porque la mayoría no son mayoría son un cuento las mayorías cuando cuando usted las lleva a enfrentar la situación ya no son mayoría entonces seguimos siendo minoría porque hay enmascarada hay una un 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 gente que no no está en lo que se quiere hacer y no solo la democracia cristiana yo creo que está bueno hacer de la democracia cristiana un un chivo expiatorio ¿y los radicales? ¿y los algunos PPD? ¿ustedes creen que Alboe es un representante del progresismo en el Congreso? no sé no voy a decir algunos socialistas para no meterme en el medio bueno ahora yo creo que yo miro las cosas del próximo tiempo de un eje con el que he estado transmitiendo desde hace mucho pero que es difícil de entender parece yo digo lo siguiente una vez me preguntaron bueno los conceptos de izquierda y de derecha sirven deben seguir existiendo bueno la idea de izquierda el concepto de izquierda surge de los estados generales antes de la revolución francesa en los estados generales cuando el rey convoca a lo que se llaman los estados generales que son los distintos estamentos los monarquistas se ponen a la derecha del rey y los burgueses y los republicanos se ponen a la izquierda del rey de ahí viene la izquierda y la derecha los que están a la izquierda del rey los que están a la derecha del rey la pregunta es quién es el rey hoy día para saber si tiene sentido seguir usando el concepto de izquierda y derecha que podría ser este o este o podría ser norte sur se damos la vuelta el rey ponemos el norte el norte y el sur a mí no no me importa mucho cómo se llame ahora me importa porque la izquierda es un patrimonio forma parte de un patrimonio cultural político pero si se hubiera llamado el este y el oeste yo sería oestista quién es el rey y yo creo que el rey en esta sociedad que enfrentamos en los próximos diez años y de aquí en adelante es el mercado yo creo que ese es el rey en que unos se sientan a la derecha los que son partidarios del mercado y a la izquierda los que son críticos del mercado entonces la izquierda es básicamente a mi juicio una crítica del mercado del mercado como quién esa es la segunda pregunta porque el mercado es un método de asignación de recursos como cualquier otro método hay otro método de asignar recursos que es la planificación usa la planificación pero hay otro que se llama el mercado y el mercado va a asignar sus mecanismos le permiten al consumidor decidir qué es lo que va a consumir con el dinero que tiene y al productor decidir qué es lo que va a producir con los insumos que tiene y ahí se genera toda la teoría económica neoclásica y el funcionamiento del mercado y la la teoría de que el mercado es el que asigna mejor los recursos logra una asignación óptima de los recursos esto puede ser esto son opciones que yo creo que son discutibles hay una abundante literatura del siglo XX de economistas socialistas que utilizan la teoría del mercado que proponen incluso utilizarla en la práctica esto surgió con mucha fuerza Oscar Lange que fue viceprimer ministro de Polonia tiene un texto muy famoso que se llama sobre la teoría de los precios en el socialismo hay otros textos que plantean los húngaros trabajaron mucho esto cuando había un gobierno una república popular de utilizar mecanismos de mercado no solo el mecanismo de planificación centralizada o no y si el de mercado pero en una sociedad socialista yo no me estoy refiriendo a ese mercado porque yo entiendo que ese juego porque no es un juego ese juego es un juego que tiene un interés en que claro la pregunta básica que uno tiene que hacerse es con cuánto llega cada uno al mercado para jugar el juego es distinto llegar con un peso que llegar con mil pesos a lo que me estoy refiriendo es al mercado como llamémoslo portal de cultura yo creo que hoy día hay dos instituciones que empapan o permean nuestra cultura que quiere decir nuestro modo de vida nuestra y esas dos instituciones no son compatibles son en muchos aspectos contradictorios una es la democracia la idea de democracia la idea de democracia está muy metida en todo el mundo no hay nadie en el mundo que diga que no quiere tener democracia hasta China dice democracia así vamos a ser estamos en el camino de constituir democracia la democracia ¿por qué? porque la democracia se funda en la idea de la igualdad la democracia se funda en la idea que cada persona vale lo mismo es una idea falsa porque cada persona digamos que todos somos iguales no somos iguales una mujer y un hombre son distintos un negro y un blanco son distintos un gordo y un flaco son distintos pero en la democracia un negro y un blanco un gordo y un flaco una mujer y un hombre valen lo mismo esa es la base de la democracia en el momento climático de la democracia cuando cada uno se hace valer todos valemos lo mismo en el mercado que distribuye también cultura hábitos modos de ser modos de pensar modos perspectivas el mercado opera exactamente de la manera opuesta para el mercado todos son considerados en sus diferencias porque si no hiciera eso no serviría para nada para que pueda funcionar tienen que cachar todas las diferencias que hay y así producir un tipo de zapatillas que compran los afroamericanos en Harlem y otro tipo de zapatillas que compran los neoyorquinos que viven en los barrios ricos el mercado es un computador con sensores en que tienen que distinguir todas las diferencias y en dónde están las diferencias en cuánto tiene cada uno para ir al mercado entonces para el mercado una mujer o un hombre no valen igual valen lo que cada uno tiene en el bolsillo si uno tiene un peso vale un peso si uno tiene un millón de pesos vale un millón de pesos si un gordo tiene un millón de pesos vale un millón de pesos y un flaco un peso tiene un peso si un extranjero tiene 500 mil pesos vale 500 mil pesos y otro tiene 10 mil pesos vale 10 mil pesos bueno estas dos perspectivas culturales están en disputa en la sociedad y la que va ganando es el mercado la que va ganando es el mercado entonces yo creo que la izquierda lo que tiene que hacer es meterse a fondo en las contradicciones entre mercado y democracia trabajar esas contradicciones ponerlas en evidencia hacerlas explotar las contradicciones porque nosotros fuimos educados en estudiar la vida social como un conjunto de contradicciones no nos olvidemos no nos olvidemos de eso esa sería yo diría la línea que yo seguiría que tiene aplicaciones prácticas inmediatas por lo demás que se están ocurriendo mire el tema de la educación o el tema de la AFP o las rentas vitalicias que están ahora de moda usted puede poner todo eso en este en este mensaje o la vivienda en esta clave pero yo diría si nosotros estamos a la izquierda del mercado y por lo tanto estamos contra el mercado los empresarios usan una palabra muy yo leo todos los días economía y negocio y leo las páginas el diario financiero porque uno tiene que saber los que mandan que lo que están pensando que lo que están haciendo ellos tienen la expresión es pro-mercado pro-mercado bueno yo soy contra-mercado pero no en el sentido de usarlo como eventualmente como un mecanismo que sirva para resolver la ecuación computacional que significa asignar recursos sino que soy contra-mercado en el sentido de que la ley del mercado que es una ley que monetiza todas las diferencias las pone en dinero en signo pesos cada diferencia está con un signo peso la vida entera está con un signo peso y eso lo hace el mercado y genera por lo tanto una cultura mercantilista ese debe ser el eje fundamental al que nosotros tenemos que apuntar a mí por eso a mí me da rabia y pena porque con qué facilidad nosotros caemos en esta idea que mete la derecha del mercado contra el Estado si no es el mercado contra el Estado en esta sociedad no hay mercado contra el Estado entre otras razones porque el Estado lo que hace en esta sociedad es subsidiar al mercado le traspasa recursos al mercado le pone al mercado el Estado al que le sirve aquí es al mercado y después a las pensiones asistenciales y a las cositas para mantener para que las cosas no se pongan tan feas pero es el inmenso traspaso de recursos que hace el Estado a los privados al funcionamiento del mercado lo que caracteriza este sistema entonces si el Estado es contrapuesto el mercado es contrapuesto al Estado para asignar recursos porque hay regímenes que lo hacen planificadamente dicen vamos a producir un millón de toneladas de zanahoria vamos a producir 500 mil toneladas de poroto vamos a producir 200 mil chactones y da las órdenes y hay otra que dice bueno echemos a andar este programa con tales demandas con tales recursos y le da la cuánto va a producir de cada cosa y después aprieta otro botón y le da cuánto es el precio cómo se va a cruzar la demanda con la oferta etc está bien pero la gran contradicción no es entre Estado y mercado la gran contradicción es entre mercado y democracia bueno muchas gracias por habernos hecho básicamente paseo por varios decenios de política chilena mi pregunta si va específicamente al periodo de la transición porque hay una tragedia y la tragedia es que después de una transición exitosa lo que tenemos es un Estado neoliberal con un grado de desigualdad tremendo que tienen poca comparación en el mundo y esa pregunta apunta al hecho de que la transición es el fruto de la confluencia de tradiciones socialistas y social cristianas que tenían como enemigo a una dictadura que había sido sangrienta tirana y que llegaba a poder se encontraron en una desorientación tremenda de cómo continuar una herencia democrática con reyes social cristianas socialistas y ahí la transición al final lo que terminó haciendo fue construyendo subsidios a la demanda para poder como ampliar la cobertura etc y por ejemplo yo si se puede referir específicamente al hecho de que había una clase media presionando para el hecho de tener colegio y cuando usted fue el ministro de educación lo que se hizo fue modificar una tabla un par de cosas y se disparó la demanda de colegios particulares subvencionados y eso generó un sistema tan serigado educacionalmente que llegó un momento en que tuvimos que mirarnos al ojo y decir mira esto estuvo mal pero era necesario hacerlo y eso es lo que no he escuchado en general como de los protagonistas de la consultación como era necesario porque la clase media estaba pidiendo educación y no teníamos como hacer lo que estaba pero fue necesario entonces ese reconocimiento creo que ha hecho falta por ejemplo y lo otro que quería vincularlo a cómo salir de eso yo estaba pensando en un libro que tiene Salazar en conversaciones que no estaba mirando donde ellos desesperan de los partidos políticos y se dan cuenta que lo que hizo el partido socialista lo que bueno durante la transición fue básicamente traicionada una tradición importante y por eso quizás la respuesta no está en los partidos políticos sino está en los movimientos sociales entonces esas dos cosas como usted ve la herencia de la transición como algo que hoy día como no sé como gente de izquierda tenemos que de alguna manera ser muy críticos pero también tenemos que rescatar lo valioso que hay y por otra parte cómo le respondemos a Salazar y a él también cuando ellos dicen que el partido socialista ya no es un vehículo de cambio y no es como el motor de la historia acompañado de los trabajadores que puede derrocar la sociedad capitalista uy 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 mire yo primero decir que comparto su frase de enfocar la transición como un periodo en que se lograron cumplirse estos objetivos y otros fracasaron profundamente porque a mí no me gusta cuando se hace un paquete de las cosas y se le la transición significó cosas muy importantes y negar eso es absurdo lo que pasa es que el tiempo aplana y eso no es culpa tampoco de los que interpretan pero el tiempo aplana y hace ver todas las cosas como del mismo del mismo porte y achica porque al final nosotros podemos ser capaces de resumir las guerras púnicas en tres frases y si alguien estuvo en las guerras púnicas se moriría de ver las tres frases que nosotros escribiéramos sobre las guerras púnicas porque conoce el detalle de las cosas que pasaron el tiempo sintetiza van quedando pinceladas entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo por retroceder y tratar de reconstituir perspectiva y dimensión y eso siempre es difícil eso es difícil porque si no es largo además nos pasaría la vida haciendo eso el hecho es que el curso que siguió la transición chilena fue el resultado de diversos factores uno de la preferencia de algunos sectores por por una transición que no significara más costos de sangre y de heridas básicamente diría yo lo que encabezaba en eso era la vertiente social cristiana que siempre estuvo por una transición pacífica y que impulsaba por ese lado y también estuvimos los socialistas porque los socialistas nunca tuvieron una capacidad militar para decidir en el proceso de transición más allá de esfuerzos puntuales que se hicieron pero no no había una capacidad militar más bien la línea de los socialistas era pacífica era no violenta pero con un fuerte mensaje de movilización social de participación social de lucha social que no tenía la vertiente social cristiana con la misma intensidad había gente que si la tenía era la bandera por ejemplo en aquel tiempo que era democrática cristiana pero yo diría de los que buscaban una perspectiva no violenta eran los socialistas los que tenían el énfasis más fuerte en en la movilización social en la agitación la movilización y bueno el partido comunista pasaba por un momento tuvo dos momentos porque en los años 70 el partido comunista siempre propugnó la idea del frente antifascista el frente antifascista era un acuerdo con la democracia cristiana e incluso más allá contra la dictadura hasta el punto que en algunos momentos los socialistas considerábamos que era que había que distinguir los documentos del partido socialista dicen hay que distinguir los democracistas cristianos que son partidarios de este entendimiento y los que no y nosotros tenemos que trabajar con los primeros entonces la respuesta venía del otro lado no podemos plantear las cosas así tenemos que plantear la democracia cristiana en su conjunto pero el PC cambió a la línea de la insurrección popular a fines de los 70 comienzo de los 80 surgió el frente patriótico en los 80 y eso en cierto modo separó las perspectivas pero con esto no quiero quiero ser bien preciso yo considero que lo que hizo el frente patriótico tuvo un impacto favorable a la transición porque me dicen no eso dañó el curso a mi juicio no porque generó la idea de que había un una dictadura que podía ser remesida yo creo que había mucha gente que se alegraba cuando se apagaba había un apagón de luz porque se había caído una torre de alta tensión significó en ese sentido una contribución pero hizo mucho más difícil un entendimiento político o sea ahí no había posibilidad de entendimiento político entre la democracia cristiana y el partido comunista entonces esta segunda línea tuvo tropiezo muy fuerte el año 86 cuando se produjo el descubrimiento de los de Arrizal Bajo de los arsenales y el fracaso del atentado contra Pinochet y al final terminó imponiéndose la versión yo diría más más pacifista de la transición a través del liderazgo democrático cristiano de la negociación de las 54 reformas constitucionales que se hicieron y que se sometieron a plebiscito donde todos llamamos a votar a favor con la excepción del partido comunista que llamó a votar en contra ¿quién logró la transición? bueno algo tan importante como que no siguieran matando gente la dictadura mató hasta el final me acuerdo de Raúl Valdés que era un socialista me acuerdo de G. Carneme que era un mirista que fue asesinado en la calle cuando venía de aquí del edificio yo creo que del edificio que está aquí al frente que está en la otra esquina mataron a G. Carneme y siguió torturando y siguió exiliando hasta el final entonces yo creo que todos tuvimos un momento de de encandilamiento con el tema de Pinochet y de la dictadura yo creo que la teníamos una obsesión con deshacernos del carnicero del miserable ¿no? y bueno cuando lo conseguimos aunque no haya sido dando cuenta de él sino apenas desplazándolo yo digo aquí no no se derrocó la dictadura se desplazó se desplazó a la comandancia en jefe del ejército sin embargo ese fue un logro muy importante ya no hubo allanamiento a las 3 de la mañana con todos los hombres a desvestirse en la cancha de la población y ni hubo arrestos injustificados y torturas y golpes se ganó un espacio de libertad política que fue importante que ya algo se había ganado cuando se hizo el periodista del 88 porque en realidad la dictadura había abierto un espacio y ese espacio se ocupó otra cosa es qué es lo que pasó en la economía yo creo que lo que pasó en la economía fue muy lamentable y creo que tiene que ver con esta idea que digo yo de pisar muy sobre sobre el terreno firme el trauma del 73 el 73 la derecha destruyó la economía a lo mejor nosotros no la manejábamos no la manejamos perfecto a lo mejor cometimos errores sin duda el manejo que hicimos es admisible pero el mercado negro el desabastecimiento el paro de los empresarios el paro ingreso de dólares para financiar de la CIA para financiar perdónenme la intervención norteamericana en Chile fue una cosa tremenda tremenda y desde antes que Allende asumiera porque mataron a Schneider antes que Allende asumiera para que Allende no asumiera y desde antes que mataron a Schneider porque el 64 en la campaña electoral del 64 había gastado montones de plata para evitar que Allende ganara bueno esto no lo inventé yo ni es propaganda cubana sino que está en informes del Senado de los Estados Unidos el informe Church hecho por la comisión Church del Senado de Estados Unidos están todos los antecedentes ahí están entonces yo creo que los que vivimos ese proceso quedamos muy golpeados por cómo descojonando la economía fíjense que aquí ahora basta un guiño el mover una ceja y baja la inversión la reforma tributaria la reforma laboral entonces no hay confianza y bajan la inversión ellos son capaces ya de regular las cosas finamente para manejar la economía y poner en problema a a los gobiernos y eso es una cosa que estaba muy adentro que no vuelva a pasarnos un descalabro de la economía porque cuando la economía se descalabra los gobiernos se desmoronan yo creo que eso golpeó mucho y le agrego las distintas visiones en que lo que se tendió a imponer fue una visión más más moderada por ejemplo todo el tema de las privatizaciones al final se acordó no hacer nada sin embargo eso estaba el programa de la concertación el revisar todas las privatizaciones pero había un senado donde había nueve senadores designados designados Pinochet y había un sistema electoral que era el famoso sistema binominal que hemos tenido hasta ahora que en ese entonces hacía que dos tercios fueran los mismos que un tercio el que sacaba un tercio tenía asegurado uno porque se elegían dos en todas las circuncripciones y distritos eso le daba a la derecha un premio en su votación para el congreso nosotros no teníamos como concertación mayoría en el congreso mientras yo estuve nunca tuvimos yo fui ministro de educación luego el trabajo seis años en total de los años 90 y nunca nunca vi que se aprobara una ley sin algún voto por último de los senadores designados me acuerdo que aprobamos los convenios 87 y 98 de la OIT son tratados internacionales muy importantes en materia laboral y conseguimos los votos del senador que era de Carabinero y del senador que era de la Fuerza Aérea con esos votos logramos aprobar los tratados porque había un senador que había sido comandante de jefe carabinero uno de la Fuerza Aérea uno de la Marina uno del Ejército ese era el cuadro teníamos una tremenda limitación en el que recurso tenía un gobierno o tiene un gobierno en los países tiene el recurso del pueblo ese es el recurso y ese recurso la concertación nunca quiso utilizarlo porque también lo veía como un elemento que tendría a conflictuar y a producir caos mire yo era presidente del partido socialista y en una reunión de comisión política me encargaron que pidiera una entrevista con el presidente Elwin y yo fui a la entrevista a transmitirle la opinión de la comisión política del partido esto debe haber sido 91 92 no recuerdo yo fui y me entrevisté con el presidente y le le dije mire presidente bueno hablé con él era un tipo muy grato y salí y estaban todos los periodistas como siempre con las cámaras todos los canales de televisión ahí en la bajada la moneda me dice ¿qué le dijo al presidente? entonces yo me acuerdo que le dije mire vine a hablar con el presidente por un encargo de la comisión política de mi partido para decirle que tenemos una cierta preocupación porque vemos que el gobierno podría estar eventualmente un tanto encapsulado encapsulado mal ahora dije la palabra porque la agarraron el titular de la segunda esa tarde fue gobierno encapsulado dice el partido socialista la caricatura de la segunda era una de estas cápsulas de medicamentos transparentes ¿no? y adentro estaba él y yo mirándolo y diciendo está encapsulado está encapsulado bueno nosotros teníamos conciencia que eso estaba pasando fuimos lo dijimos pero no lo seguimos no lo seguimos al final terminamos siendo parte de eso mismo y sin duda responsable como partido de que no no haber insistido en que se pusiera en valor el potencial que tenía la conceptación para movilizar gente por su objetivo entonces yo creo que los ministros de hacienda todos los ministros de hacienda dueños y señores dueños y señores o sea libreto de cheque lo manejaban ellos y lo mandaban oiga le quiero decir hasta ahora ¿no es cierto? porque acaba de salir el que es ahora diciendo que impuestos internos debe seguir manteniendo el monopolio de la investigación sobre las platas políticas ministros de hacienda bueno todos los ministros de hacienda anteriores que hubo era lo mismo era lo que ponían el oro en ese marco y con eso termino porque veo que ya hay gente que se está paseando para irse en ese marco a mi me llamó un día cuando yo era ministro de educación el ministro de hacienda y me dijo mira estamos en el tercer trámite constitucional de una ley miscelánea que siempre todos los años el ministerio de hacienda manda una ley que se llama miscelánea porque lleva de todo son colas que tiran ahí a la ley y la derecha se niega a aprobar que mantengamos el aumento de los puntos del IVA cuando asumió el IVA se aumentó en dos puntos la derecha estuvo de acuerdo por un periodo de dos años venció el periodo entonces el gobierno quiso prorrogar el IVA estos dos puntos la derecha no quiere aprobar este aumento del IVA que se mantenga el aumento del IVA y lo que pide a cambio es que modifiquemos la tabla del financiamiento compartido para hacer más posible que los padres puedan contribuir a los bueno le dije lo voy a ver lo voy a ver y empecé a ver me empezaron a pedir entrevistas la FIDE la Federación de la Educación Católica las asociaciones de padres de apoderados los colegios mate y a decirme mire con esto que hay ahora es muy poco lo que se puede aportar porque si tú le aportabas 10 pesos a un establecimiento el Estado te cortaba 5 de la subvención entonces en realidad el aporte era solo 5 y nosotros somos padres y queremos aportar porque el colegio no tiene laboratorio y queremos que nuestro hijo estudie en un colegio donde pueda tener un laboratorio porque en fin bueno yo envié una minuta diciendo que nunca pude encontrar después una minuta de punto diciendo mira tendría que ponerse las siguientes cosas y básicamente lo que yo proponía eran medidas para que ningún niño fuera expulsado por no poder pagar un mayor aporte que hubiera un fondo común de becas en fin ya no me acuerdo me llamó el director de presupuesto en ese entonces que era José Pablo Orellano el ministro de Hacienda Fox José Pablo Orellano después fue ministro de Educación y me dijo mira recibí tu minuta pero no podemos ya meter una indicación en tercer trámite de Constitución entonces lo que sí podemos es incluirla en la ley miscelánea el próximo año y yo cometí un error porque yo acepté y como resultado de esa aceptación hubo colegios que dijeron el próximo año hay que pagar 15 lucas y hubo gente que no tenía que pagarse 15 lucas y por lo tanto el niño entonces yo me equivoqué debiera haberme plantado y haber dicho no pero no era fácil yo le voy a decir por qué porque el Estado no tenía con qué poner ese dinero iban los padres apoderados y iban y decían mire si nosotros en nuestro colegio cada familia está dispuesta a poner 20 mil pesos y si ponemos 20 mil pesos es tanto en el mes es tanto en el año y con esto se puede construir un gimnasio yo me pregunto lo siguiente ¿qué podía decirle yo decirle no nosotros no queremos que usted ponga para que se construya un gimnasio pero ponga el ostento a ese ministro no es que no yo no tengo yo no tengo porque no teníamos no teníamos el precio del cobre estaba abajo la educación no era una prioridad el primer gobierno en la concertación era la salud con razón en fin yo tenía que decirle no yo me opongo a que usted ponga dinero para mejorar su colegio pero yo no me ofrezco para ponérselo porque yo no tengo era complicado por decir lo menos lo que hizo ¿qué pasó con el financiero? se modificó la tabla al modificarse la tabla hubo colegios que se incorporaron a esto y recibieron más dinero por esta vía ¿no? por la vía del financiamiento compartido habría que mirar las cifras yo dejé de ser ministro de educación en marzo del 94 y lo que sí yo le aseguro es que la cantidad de colegios que se habían incorporado era así la FIDE que es una organización seria los colegios católicos son una organización seria los colegios católicos uno podrá tener críticas pero no andan expulsando niños porque no tienen 10 mil pesos para pagar ¿no? les dan una beca la iglesia los finanzas qué sé yo los colegios católicos usaron esto a un cierto nivel luego se empezaron a meter los particulares subvencionados que eran gratuitos y se transformaron en desfinanciamiento compartido y esto empezó a ser una bola que empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer pero eso fue a partir del año 94 tienen que hacerse responsables los que fueron ministros de educación en todos esos años yo no soy responsable de que ellos hayan dejado irse de las manos el financiamiento compartido son ellos los que dejaron irse de las manos el financiamiento compartido todos democráticos cristianos todos incluido el director del presupuesto que me pidió hacer la modificación que fue el ministro de educación y en el año 90 le quiero decir lo siguiente finalmente esta ley miscelánea se aprobó con la votación de todos de todos los parlamentarios salvo alguna honrosa excepción que no estoy seguro pero todos votaron a favor de la ley miscelánea y el año 97 98 cuando se revisó todo esto en el congreso y se dictó una nueva ley completa todos votaron a favor entonces no me vengan a mí con el cuento del financiamiento compartido yo mi error lo reconozco la segregación que produjo el sistema esta es una sociedad segregada muy segregada la alternativa que uno tenía era decirle mire para que no haya segregación vamos a mantener los colegios en una situación de mayor pobreza complicado bueno muchas gracias en todo caso si volviera a estar en las mismas circunstancias habría dicho que no gracias 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 gracias